El senador conservador Roberto Gerlein fue condecorado con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz. El político barranquillero, conocido como el decano del Congreso, se despide con honores después de 44 años de servicio en el Senado. Una fina oratoria, elocuencia, conocimiento legislativo, catalogan al decano de los congresistas. Desde 1974, Roberto Gerlein Echeverría hizo parte del legislativo, hecho que le mereció un reconocimiento del Senado en Pleno, quien lo condecoró con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz. Roberto con el paso de los años se volvió más sabio y un maestro para muchas generaciones de atlanticenses, de costeños y de colombianos, que escuchamos sus discursos llenos de trascendencia frente a lo que debe ser la política y el servicio público. Ya voy llegando a otra oportunidad, ya voy trascendiendo otras de las muchas que hubiese querido pronunciar en esta tribuna. Luego de la sesión plenaria en el Congreso, el Partido Conservador le brindó un agasajo donde un documental plasmó los momentos más representativos de los 44 años de vida parlamentaria de este congresista.